Hola amigos, aquí estoy por el escambrón y miren estos racimos o como se llamen de uvas playeras, que rica ya está lista para coger Mire, y esto usted se lo come, así como usted lo ve, le voy a dar un moldiscazo Mmm, mira, súper rica En todo esto, cuando tengas hambre o sed y estés caminando por este caminito hacia el viejo San Juan, desde el condado O en cualquier playa que te encuentres en unas uvas playeras, si están así gorditas y rojas, ya te las puedes comer, que disfrutes